Mi mamá sabe bien, pequeñas princesas Yo me desperté, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que en Dios sangre y calme Sé buscar el silencio Y yo, yo, yo Ya, 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 al final, ya, al final Me recompensa Gana y llegar y al final Y al final Me recompensa Gana y al final ¡Gana y al final E ya, 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 ya ¡Gana y al final! Gracias.